Con el objetivo de conocer de primera mano el proyecto impulsado por el Ministerio de Trabajo, que busca que salvadoreños viajen de manera legal a los Estados Unidos, un grupo de empresarios de ese país y el senador del Estado de Arizona sostuvieron un encuentro con el ministro Rolando Castro la mañana de este lunes 4 de noviembre. Me quedé prácticamente impresionado cuando tuve las primeras conversaciones con el senador, un hombre con una calidad humana muy impresionante, un hombre luchando fuertemente para nuestra mano de obra salvadoreña, llegue por la vía legal, por la vía regular, por la vía ordenada y prácticamente hoy que han venido a nuestro país, prácticamente nosotros nos sentimos muy honrados con su presencia. Lo que se busca es que los salvadoreños obtengan una visa tipo H2A para poder ir a trabajar y regresar a El Salvador de manera legal. Estas visas serán solicitadas a la Embajada de los Estados Unidos por medio de las solicitudes que los empleadores hagan, las cuales determinarán cuántos salvadoreños podrán viajar. De cerca de 44.000 personas que entraron a la plataforma, se ha hecho un proceso de pasar cuatro fases. Esas cuatro fases han ido depurando prácticamente y preseleccionando. En este momento tenemos una preselección de 5.800 personas aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque el sistema dinámico está abierto. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 están abiertos en este momento y están ingresando aún más y están precalificando. Este es el cierre desde hace cuatro días que nosotros tenemos, tres días, y 5.800 personas aptas. Por su parte, el senador Tony Riveros dijo tener ya cuatro años de estar trabajando para que se dé el acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos en el estado de Arizona con los países de la región centroamericana, lo cual representa grandes oportunidades en especial para los salvadoreños. El tema de hoy es darle oportunidades a nuestra gente aquí, nuestros amigos en El Salvador, de tener una oportunidad de visitar a Estados Unidos legalmente y trabajar para proveer para ellos mismos y para sus familias. ¿Y por qué es interesante este tema y importante también a la misma vez? Como representante en Arizona, represento más de 200.000 personas durante mi campaña, durante mi tiempo como representante del estado de Arizona y en mis pláticas breves que he tenido esta mañana con líderes de aquí de El Salvador. No hay mucha diferencia. En lo que los americanos buscan, la gente de El Salvador buscan, y esa es una oportunidad económica de poder proveer para sus familias, de poder soñar, de poder lograr cosas grandes. Y este trabajo que el presidente Bukele y el ministro están trabajando les va a dar esas oportunidades a los salvadoreños de ir a buscar su vida allá en Estados Unidos, que se les va a respetar por su trabajo, que se les va a pagar muy bien. Y de esta manera las economías de los dos países se benefician mutualmente. A pesar que aún no se tiene estipulado cuándo será la salida del primer grupo de salvadoreños ni cuántos viajarán, el ministro de Trabajo dijo que harán todo el esfuerzo para que, como prueba piloto, un grupo viaje antes de terminar el 2019. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.